Hoy cocinamos pastel de galletas napolitanas y piña sin horno una tarta de galletas de las de toda la vida super fresquita, ideal para el buen tiempo Lo primero que haremos será montar la nata para que nos resulte más fácil tendremos 10 minutos antes el bol, las varillas y la nata en el congelador Nos reservamos 3 rodajas de piña para la decoración y el resto la trituramos en la batidora Calentamos un poquito de zumo de piña y disolvemos en él la gelatina Añadimos el queso crema, el azúcar y trituramos Pasamos la mezcla a un bol y le vamos añadiendo poco a poco la nata montada con movimientos envolventes Ahora vamos a montar la tarta Para ello forraremos un molde de plum cake con papel film En la base ponemos una capa de galletas napolitanas mojadas en leche Cubrimos las galletas con un poco de mezcla Vamos alternando capas de galletas y crema hasta terminar con una de galletas napolitanas Guardamos en el frigorífico durante al menos 4 horas para que solidifique la gelatina Pasado este tiempo ya podemos desmoldar Le quitamos el plástico y ya podemos decorarla Queda muy bonita con rodajas de piña y guindas A continuación os dejo todos los ingredientes Y ya sabéis, si os gustan mis recetas suscribiros a mi canal y no os perderéis nada Hasta el próximo vídeo ¡Gracias!